Le quería decir, Juan, que lo que estaba comentando Quiño, Juan, yo creo que sí cobra cierta importancia porque en los últimos días lo que yo he podido enterarme a través de cierta información, Juan, es que en efecto hay una intención por parte de la dirigencia y el comité ejecutivo de que seamos 12 clubes en la división profesional. Lo que usted menciona, para que a través de esto la distribución de dinero sea mayor y tenga mayores posibilidades de mejorar sus condiciones como clubes. Pero, Juan, el problema está que si en algún momento vamos a llegar a ese número de participantes en la primera división, pues tendrá que ser a través de diferentes mecanismos. Y el principal es de que si no consiguen hacer una buena puntuación en los campeonatos, pierdan la categoría, ¿no es cierto? Y lo segundo, lo que planteaba Quiño, que si no cumplen ciertos criterios administrativos, Juan, deben perder la categoría. El caso de los fallos del TRD también, Juan, es una posibilidad para que los equipos, si no cumplen con sus obligaciones económicas, pues no están facultados para estar en primera división. Y la FIFA y la Comebol también permite que se apliquen castigos administrativos para que los equipos puedan perder puntos y, en todo caso, si no se acomodan y se ajustan a las necesidades y a los requisitos, pues no están teniendo la posibilidad. Por ejemplo, le voy a mostrar esto que ya en algún momento lo hemos revisado. Ahí está. Esto es de la Comebol, dice ascensos y descensos de categoría. Solamente léalo el numeral 2, Juan. ¿Qué es lo que dice en relación a esto? Además de la clasificación por mérito deportivo, la participación de los clubes en campeonatos nacionales puede depender del cumplimiento de otros criterios. En el marco de la tramitación de una licencia, en ese sentido tendrán prioridad los criterios deportivos de infraestructura administrativa, jurídica y económica. Una instancia de apelación en el seno de la Federación Interna deberá poder examinar las decisiones sobre la concesión de licencia. Ahí está. Claramente, Juan, yo creo que eso tendrían que aprendérselo los del Comité Ejecutivo y si en algún momento quieren que esto tenga cierta armonía, por así decirlo, pues que sean 12 clubes, Juan, vamos aplicando lo que dice la normativa. Muchas gracias, señor director. Solamente quería mostrar eso.